Yeah, 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 let me talk to, let me talk to you Dime cómo puedo esperarte si otra vez te quiero probar Es algo obvio que eres mi adicción, cúrame, cúrame mujer Si todo es cuestión de que me des tu amor Mujer, quiero tu amor, no tenerte es un problema y tus besos son mi solución Mujer, quiero tu amor, no tenerte es un problema y tus besos son mi solución Cómo le haces cuando no me tienes, cómo calmas tu alma Dime si sientes que esto no conviene, dímelo ya, dime si hay otro que te acalora Déjame buscarte a la misma hora Si me dejas volver a enamorarte, si ese es el caso Bebé, solo quiero amarte, es algo obvio que eres mi adicción, cúrame, cúrame mujer Si todo es cuestión de que me des tu amor Mujer, quiero tu amor, no tenerte es un problema y tus besos son mi solución Mujer, quiero tu amor, no tenerte es un problema y tus besos son mi solución Simplemente tú y yo solucionalo, yo quiero tener tu amor, solo dámelo Hagamos que se repita como en la primera cita y si tienes alguien más, solo dímelo Solo dímelo mami, nos vamos tú y yo pa' Miami Yo te quiero solita pa' mi, pa' mi tú eres mejor que un Grammy Solo dímelo mami, solo dímelo mami, nos vamos tú y yo pa' Miami Yo te quiero solita pa' mi, pa' mi tú eres mejor que un Grammy Es algo obvio que eres mi adicción, cúrame, cúrame mujer Si todo es cuestión de que me des tu amor Mujer, quiero tu amor, no tenerte es un problema y tus besos son mi solución Mujer, quiero tu amor, no tenerte es un problema y tus besos son mi solución Mujer, quiero tu amor, no tenerte es un problema y tus besos son mi solución Manuel Turizo, yeah, yeah, ready now, it's your boy Royce, Royce Royce, say, say, Julián Turizo, Mambo Kings, quise lo mía Jhonny, Hydro Hydro